Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Tami y hoy les traigo el tutorial de Supernatural de New Jeans. Dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido esta nueva canción. A mí me ha gustado, no ha sido como un bombazo, pero la coreografía, eso sí, parece mucho más difícil de lo que es. Así que no te preocupes porque te voy a enseñar un truquito para que te salgan los pasitos. Vamos a ir paso a paso, no te preocupes. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi canal, dale un like desde ya que no cuesta nada, por favor, y así me motivas también a seguir subiendo tutoriales como estos. Este tutorial va a ser en modo espejo, así que esta es tu derecha y esta es tu izquierda. Sin más rodeos, vamos a comenzar. Bien, antes que nada, vamos a aprender a hacer este pasito, ¿vale? Del principio. Vamos a hacerlo sin vuelta, fíjate solamente en los pies. Empezamos con el pie izquierdo y hacemos patada, 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 piso, ¿vale? Cuando hacemos la patada es arrastrando con el talón, así. Pum, pum, pum y pum. Ahora vamos a agregarle el saltito. Uno y dos y tres y cuatro. Otra vez. Uno y dos y tres y cuatro. Ves que cuando recojo es que sustituyo y alzo el otro pie, ¿vale? Uno y dos y tres y cuatro. Vale, ahora vamos a hacerlo girando de aquí. Uno y dos y tres y cuatro. ¿Ves? Es exactamente lo mismo pero girando hacia la izquierda. Uno y dos y tres y cuatro. ¿A qué es fácil en realidad si lo separamos? Ahora los brazos van a ir de aquí. Uno, dos. Se unen, ¿vale? Los puños. Tres y cuatro. ¿Vale? Esto, los puños van hacia abajo. Entonces todo junto sería uno, dos, tres y cuatro. Vale. Ya tenemos la preparatoria. ¿Vale? Sería cinco y seis y siete ocho. Una vez hemos terminado la preparatoria, viene uno, dos, tres y cuatro. Vale. En esta parte, vamos otra vez solamente con los pies. Empezamos con la derecha, ¿vale? Alzamos la derecha. Uno y... ¿Vale? Son dos rebotes por cada pie. Es decir, salto, 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 salto. Y piso. ¿Vale? Simplemente aquí ya no son dos saltos sino que recojo, ¿vale? Es decir, uno y dos y tres y cuatro. Otra vez. Uno y dos y tres y cuatro. Vale. No cometas el error de hacer uno, dos. ¿Vale? No es así. No es de un pie para otro sino que tienes que hacer doble salto. Así. ¿Ok? Entonces, unido con las manos sería la mano extiende derecha, extiende izquierda, va hacia adelante, aquí mismo, abre los brazos y junta las manos aquí. Entonces sería uno, dos, tres y cuatro. Todo eso junto. Uno y dos y tres y cuatro y. Muy bien. Entonces, todo junto. Desde la preparatoria sería cinco y seis y siete ocho. Uno y dos y tres y cuatro. Muy bien. Muy bien. Esa es la parte más complicada de la coreo porque ahora todo lo que viene es súper fácil. Después de terminar aquí, extendemos este brazo con los deditos juntos y hacemos uno, dos. Uno, dos. Es decir, cuando alzamos la rodilla, el torso se va hacia atrás, al lado contrario, ¿vale? Pum. Y el primero es hacia abajo y luego hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. Todo junto. Tum, tum y tum, tum. Hasta ahí bien, ¿no? O sea, después de esto. Tum, tum y tum, tum. Muy bien. Después de esto, ahora viene la parte de descanso. Después de esto, hacemos deslizo y tum. Aquí lanzamos, ¿vale? Tum, tum. Que esta parte es bastante larguita, ¿vale? Es como que un poco de relleno, como digo. Después de lanzar, hacemos uno y dos y tres y cuatro y las rodillas derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿vale? Cada vez que hacemos el primero, hay una acentuación más profunda. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿ves? Y ahora los brazos van así. Chum, chum, chum. Cambiando. Chum, chum. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo estoy haciendo un poco exagerado para que lo entiendas, ¿vale? Cuando hacemos la parte de acentuación, la cabeza también asiente un poco, ¿vale? Como un golpe. Chum, cha, 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 chum, cha, cha, cha. Así. Vale, hemos terminado el último, ¿vale? Chum, cha, 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 chum, cha, cha. De ahí hacemos solamente los pies, ¿vale? Piso, piso, chum, chum, chum. Piso, piso, chum, chum, chum. Eso es bastante libre. Por ejemplo, Hany hace así con los brazos. Uno, dos, un, dos, tres. Y va girando. De ahí. Uno, dos, un, dos, tres. Como que cada una hace una cosa distinta, pero al final el paso es el mismo. Es decir, cuando pisa, este pie, el pie contrario, apoya el talón y levanta el pie en flex, ¿vale? O sea, uno, dos, tres saltitos. Uno, dos, tres saltitos. Y eso, combinado con las manos, sería uno, dos, un, dos, tres. Esto es un giro, ¿vale? Así. Un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Y ya está. Hasta ahí sería toda la coreografía. Aquí en realidad no es tan difícil. Es que se ve como muy virtuoso, pero realmente no es una coreografía difícil. Vale, vamos a pasar a hacer el repaso completo con conteo, ¿vale? Vamos poco a poco. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco y seis y siete ocho. Uno y dos y tres y cuatro. Cinco, seis, siete ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco y seis y siete y ocho. Y uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos. Aquí, libre. Y ya está. Muy bien. Y pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya servido de muchísimo. Por favor, deja tu pedazo de like a este vídeo. Suscríbete al canal porque se vienen muchos otros tutoriales. Además de que en esta semana se viene algo muy emocionante, que es el comeback de Lisa por primera vez un solo desde la empresa que no es YG. También vamos a tener comeback de Stray Kids y muchos otros. Así que no te los pierdas que sé que vas a necesitar estos tutoriales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo videíto. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!